y te avientas el ruedo por ese lado bien machín que se armen los torneos dice hoy es todo no no eche leche mayoría de votos con cinco que digan que sí ya se hace cinco por si va 15 a ver la señora 15 falta uno no va a falta uno que sabes quién me hacen cardíaca también mis hijos loco y también se se me medio quieren poner y yo sé pero nada es que la llevo todos pero fíjate que le sirve a mis morros ya por decir ya solito se sabe que tienen que llegar ya los ha visto tú no no está muñoz saludos doctor 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 saludos otro pesca solo sordo no está bien está bien hay que hacer el torneo vamos a ver cómo le hacemos que haga uno el indio y nosotros lo apoyamos hoy hoy no yo no sé yo no sé nada de eso yo los yo yo los apoyo no no ya los apoyaste loco gracias yo los apoyo yo busco la manera de que salga todo todo malo pescando con tiscareño en tiktok buena platica deje de verlos indestructibles por deje de verlos indestructibles por ustedes alejandro alex compadritos y cariño aquí estamos mi amor ese es bueno bueno con camarón vivo allá pescando y marco jiménez don oscar dice que es sordo modo y ciego además de viejo viejo que es mi amor si no me acuerdo donde lo vi hace días que si me me echo el grito a que indio hombre yo invito te me saliste al grupo loco si yo te entiendo lo que le digo el negro no oye ya viste jacuzzi como quedó ave maría purísima pone un poquito más de caché a su grupo uno para el centro no quiere un jacuzzi para el centro oye cuando que tenga este vía y pi entra vía y pi al centro pues déjame que construya ahí enseguida porque ya adentro ya no y se le vayan a más de gente mira nomás porque mañana van bien ocupados y no te llevaron para que vieras ya como quedó no si bien vídeos y daniel reyes yo apoyo y el vídeo es todo daniel yo voy a ver no ustedes que todos se van a apoyar pero no va a ver que no quiere usted que lo oiga todo mundo oiga me tocó ir a pegar un mosaico al centro mosaico era antes de moda el mosaico mosaico no no este no es mosaico mosaico llegamos a 50 ah si es preso de cemento y ya que lo pulieron ya que lo dejaron los vatos de caché entonces ahí ando otra vez dando agarrando chambitas te digo que haga muerto centro y lo quiere hijo de su madre o la casa no se algo no 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 que si llegan los 400 seguidores que hacían el torneo de ese hoy que? no si llegamos porque llegamos 400 seguidores más ya es el torneo hoy si si oye nomás de hoy que todo vende la cintura ya van 399 no pero ya venden fajas bien buenas si jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No hemos sacado muy cabrilla, hemos sacado un chico de cabrilla y mero chino. Hay grandes ahí. Mira, acá, del lado de, cuando bajas de las piedras del caminito para llegar, hay una poza grande. Sí, sí. Te cruzas de aquel lado. Sí. De aquel lado. Pero te digo, es ir y calar, no sé, 20 minutos aquí. Allí, sí. Otros 50 metros, otros 20 minutos. Otros 50 metros, otros 20 minutos. Y, pues, no sé. Es que lo que pasa, Sensei, discúlpame, pero casi siempre vamos 4 o 5 los otros, pues. Y es lo que yo les digo, pues. Mira, nego, en aquella piedra, tírale, ¿pa' qué lado tú? Al cachita, pa' este lado. Y así nos dividimos, pues. ¿Y cómo? Acá están los animalitos, mendigos, mis amores, véngase. Pero, ya, y ya no, así está el rollo. Porque casi nunca vamos solos. Siempre nos vamos 4 o 5 cabrones. Si estuviera más grande la Cherokee, más cabrón nos lleváramos. Oye, pide la más al Emilio. Al Emilio, ah. La de la cocina, la cocinera. No, mira, fíjate otra, otra que yo desde hace tiempo, medio agarré el rollo yo, que cuando llego yo a pescar, vamos a poner que llegue aquí. Sí. El primer tiro es de frente. Sí. El segundo tiro lo giro como un metro. Y ahí te vas. Y lo voy girando, lo voy girando, lo voy girando, ¿no? Hasta que llegue a este lado, ¿no? Y luego empiezo al revés, me regreso atrás, atrás, atrás. Y donde tiré el primero de frente, me regreso hasta la izquierda. Entonces, abarcas un chingo despacio así, porque ya donde llegue el tiro, se abre como 10 metros del tiro, ¿no? Sí. Le calculo 15 minutos, así. Sí. Igual, tal, 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 luego traigo para escribir eso. Sí. Si en 15 o 20 minutos no creo nada, me recorro unos 50 metros. Sí, exactamente. Y vuelvo a hacer lo mismo. Así, así es. Hay veces que hay razas que aquí me preguntan y pues es lo que les digo yo que yo hago, ¿no? Hay otra raza que yo veo cuando voy a pescar que la encuentro gente que tiran donde mismo. Y tiran donde mismo. Y encachan mi cachita. Y tiran donde mismo. Y ya, pues es el balcón. Y a veces. Así es mi cachita. Y a veces no están ahí. Cacha, tírales para allá, tírales para acá. Los pies que están gritando. Señores, tenemos el canal. Bueno, y mira, a ver, tú, Indio, desda tus páginas, tus redes sociales. Toda la cual ya sabe que los Indio Fichy aquí estamos al pie del cañón. Pero en qué redes están. Tenemos el canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Facebook. Instagram. Instagram. Y todo lo de las redes sociales, mis amores. Ustedes buscan a los indios cabrones Fichy. Y ahí vamos a estar al pie del cañón. Igual para nosotros, señores. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Pesca Kilómetro 41, así como se escribe. Y estamos otra vez, les vuelvo a repetir, por la Colosio frente al Panteón Jardín. Que no olviden suscribirse. Que no se olvide. Si no, no va a haber torneo. Si no, no va a haber torneo. Esa va a ser la misión, mis amores. ¿De aquí a cuándo? Al 20 de marzo. ¿Estamos oyendo, Ferla? No, estoy sola. ¿Y aquí al 20 de marzo, mis amores? Entonces, Monchi dice que están igual de viejitos y sabios, pero en la pesca. En la pesca. En la pesca. Oye, si este vato ya es una chucha cuerera, ya por eso no me invita. Ya no me quiere invitar. Perdida, mi amor. Yo le ruego para que me lleve, no quiere. Siempre le mando mensaje o vengo y le digo, vamos ese, no puedo. Y allá lo veo con otra gente. Y allá lo veo con otros amigos, men, digo, le grito. Ay, ya te cacharon. Oye, pero a mí me platicaron una tuya más buena, loco, eh. A ver, a ver, no. Vas y sacas a la tendida y los mandas a las labradas. India. Y luego vas y sacas acá a mármol y vas y los mandas a la tendida. India. ¡Oh, qué nada! ¿Qué estamos haciendo? ¡No! No, no se creerá, es cura, es cura. No, los videos de YouTube que nosotros tenemos, mis amores. Si tenemos 10, 15 videos, 12 son de ahí del portón del toro de la escollera. Yo siempre les he explicado. Siempre les he dicho, entrando, tú, tú, está la planada que le llama. La tendida, así la tendida, así le puso. Yo no sé cómo le llamaban, pero así lo hizo. Yo no le puse así, cabrón. Yo las gente... ¿Ya venía? Me enseñé, ya sé, sí. Ah, pues yo caminaba camino 400, 500 metros. Hay tres colleras. Hay una collera así y 100 metros de playa y otra collera. Y ahí es un debateado, mis amores. Mira. Y siempre he dicho que ahí mero es, fíjate, que va... Perdón, que vayan y no saquen nada. Ya es muy supremo. Ya es muy churro, mis amores. Mira, te voy a dar los nombres de los que yo me aprendí desde que empecé a ir para allá a pescar, desde aquí. Empecé a ir a Oceánica. Después empecé a ir a los puentes cuates, a la piedrera. Luego a los puentes cuates. Luego había una parte que algunas personas de los que andábamos en ese tiempo le decían el Valle de los Rovalos. Luego el 17, que es donde está la casa de los niños. Y luego el Guayabal. Y ya de ahí nos brincamos a los paredones de mármol. El pozo de mármol. La casita. Y de ahí hasta allá, hasta donde vas tú, a la alcantarilla. Luego estaba la tendida. Y adelante la tendida hay una parte que le decíamos el Hinchagüevos. Así se le llama. Y adelante está una parte que le decían los desechos. Y luego sigue el barco. Donde yo le digo el 41. Sí, el barco ya lo he oído yo. Lo del barco es donde van los surfos. Sí, exactamente. Donde tú le dices el 41. Mucha gente le dice el barco. El barco, sí. Pero yo le puse ahí porque entramos por el 41 y llegamos allá. Luego sigue el Giote. Sí. El otro rancito, que es otra pedreguera. Donde acá está el Curvinón. Ándale. Te lo llevaste por primera vez. Sí, ahí es. Ah, qué bien te acuerdas. Y luego ya sigue. Hay un pueblo que se llama El Pozole, que hay una granja que también ahí se pone de repente bien. Sí. Luego siguen las labradas, luego las tinajas, luego el hincha huevos y Punta Prieta y el faro de Dima. Digo, de las barras. De las barras. Entonces, te digo, es un chingo de campo para pescar. Hay mucha gente que me invitan a mi caimanero y ha ido. Pero igual como dices tú, o sea, no se me da. No. El único día que fui, saqué un pardo, creo que iba ya conmigo. Si no me lo segundé a otro compa que andaba ahí, no lo hubiera levantado. Porque pues ahí andaba arriba con los morros míos y ni modo de decirle, vente, tenme la caña. Y llegó el morro, buen rollo. Bueno, ¿qué onda? No me acuerdo quién era. Creo que era un conocido. Sí. Se bajó el bato y me lo segundió. Si no, no se me hubiera asustado. Si no, no lo saco. Y luego otro día que fuimos prendir en la boca acá, me fui con el agua a la cintura y prendí algo y dije, ay, me cuajé. Pinche torón como de seis kilos que tardé como media hora para sacar. Ahorita así está en el caimanero. Sí. Así está en el caimanero la turista. Te digo, ir al caimanero es, no sé, lo que es el ancho de la escollera. Hay otro punto que yo me fijé que está en medio de las dos escolleras. Sí, la quebrada. La quebrada. Y la parte del medio, la primera escollerita. Y acá no, si te vas, por decirlo. Es que te vienes desde allá, pues. Vienes haciendo gira artística. Exactamente. Entonces hay más posibilidades de que de repente entre cada punto que llegue. Es que si nosotros vamos al caimanero, vamos a irnos mal al caimanero, a las poras, ¿verdad? A la boca de acá y a la parte del mar. Porque ya no hay otro tiro. Ya de venida, pues te vas a venir tirando o de ida te vas tirando. Exactamente. A ver, ya andan los animalitos ahí. Sí, es muy buena pesca. Yo sé que ha sacado un buen paro, cuidado, pero igual, ahora, a mí se me hace más lejos ir para ir a las barras. A mí. Llego, se me hace que llego más rápido. Sí, porque para acá está mucha curva, están los ranchitos. Sí, tienes que, sí. Pero igual, muy buena pesca. Cada quien, cada quien, cada quien. Yo también digo lo mismo. Mucha raza que ha ido, les va muy bien. Mucha raza. Antonio Astia Saran, les manda saludos a los dos. Saludos, Antonio. Eric Meraz Molina, saludos de parte de los Salados Fitching. Es el Sea Glance. Eric, ¿qué? Ponlo tan salado, ponlo tan salado. Nunca sacan nada. Eric Meraz. No, no, este es otro. No es de Sea Glance. Eso salado, hija, no, hombre. Dice Daniel Reyes que él te apoya con unos jeeps pelicones para el torneo. ¡Esto es, esto es! ¡Nadie! ¿Sigue? Saludos, Lucy. ¡Con eso! ¡Saludos, Lucy! ¡Patrona! Luz, que ya se me ha perdido el mensaje. Acá está. Saludos, Lucy. A los padrinos. ¡Era voy! Crisión Satán. Con core y rabo, güey. No, con los de corejas y rabo de torero. Sí, sí, sí. ¿Cuándo le tiraras? Sí. ¡Torita que había! Bueno, vamos organizándonos para el torneo, Diego. No les gusta la plástica esa. Vamos organizándonos para el torneo porque la banda ya está pidiendo, ya van más que piden. Sí. Y esto ya se va a acabar porque vamos a tener la próxima semana pura cajeta. No, más dos. Te han preguntado. No, mentira. Porro, ¿cuántos han pedido, Gustavo? Ya, varios, ya van varios. Pero, ¿cuántos? ¿15? De 15 ya. ¡Más! ¡Muy mentiroso! Esto, bueno, lo voy a revisar. ¡Ay, ay, ay! Van más de 15, pero la moque. Ah, pero para hacer este, este... Torneo. Este torneo, mis amores, para que nos ayuden a hacer el torneo, pues necesitamos suscriptores, mi amor. Eso sí. Si no hay suscriptores... Necesitamos cuadrilla. Necesitamos que suene, que chille. Que comenten. Que comenten y pácatela, mis amores. Mi amor, que hay que decirle a la sobrinita, la amiguita, fulanita, manganita, parenganita, que nos apoyen, porque va a haber un torneo y ahora vas a llevar a todos lo que dan. Si no, no va a haber torneo. No se apunten, eh. Y pónganse la pila. Y pónganse la pila, mis amores. Es que casi casi el 70% de un torneo no depende mucho de nosotros. Nosotros la organización. Sí. Pero un torneo, para que se haga el torneo, es por parte de los patrocinadores. Pues, ¿qué es? Ustedes saben que nunca los dejamos abajo, siempre estamos al pie del cañón. Y hay veces que ya, un día antes, varios no han quedado mal. Nomás en este, el último, en Santa María de Jesús, todos nos respondieron ahora sí. Todos los que se agotaron, todos dijeron sí y ojalá. Gracias a Dios. Pero de todos modos, el dolor de cintura no se me quita. ¡Ay, faja ya! Salieron, salieron una nueva, perra. Salieron una, hace como 7, hace como 108 meses salió una, que no, hombre. Y sabe mucho de eso, pero aquí está ahí una. Sabe mucho de eso. No, no, hay fajitas, porque ya no le va a oler nada. Hasta la fritanga va a andar ahí guisando. Culichi, sobres. Próximo patrocinador del torneo. ¡Qué ole! ¡Qué ole! ¡Estado de milio! ¡Es que son mentiras! ¡Es que son mentiras! ¡Eh, culichi! ¡Qué ole! 19, 21 va contigo, culichi. ¡Ay, que se haga la machaca! ¡Que se haga la machaca, dice! ¡Van 21, mi amor! ¡Es todo, es todo! ¡Va a ver! Acá vencer, si no me llevo. No, que no llevo a ver ese torneo. ¡Surf Bishing MX, también patrocinador de... ¡Qué bebé! ¡No, ya, ya, ya! ¡Saludos, raza! ¡Surf! ¡Saluditos, mis amores! ¡Ándale, ándale! ¡Ay, ya ves! ¡Ey! ¿Está oyendo? ¡Sí! ¡Sin palabras! Eso ya lo van a platicar ustedes, como la ves, esto, esto, esto... ¡Pum, pum, pácatelos! Porque para la próxima semana aquí vamos a estar sentaditos. ¡Es todo! ¿Me están amenazando? ¡No, no, yo no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no vamos a platicar! ¡Ah, bueno! Aquí vamos a estar sentaditos porque... Oye, pero ahora sí, café y galletitas. Yo voy a traer mi cafetera mejor, porque no veo aquí... No, no, no son cafetera ustedes. ¿Eh? No, yo sí. Sí, pero uno me tomo nomás. ¡Ah! Tengo una estufita chiquitita. ¡Ah, pues ya está! Con esa la vamos a hacer. Un cafetito a todo lo que da. Un cafetito terrorista, sangre de pichón, le llamamos al cansanquete. Esto ya está, ¿verdad? ¿Pero ese es de aquí o de otro lado? No, de aquí, de aquí. ¡Sangre de pichón, mis amores! ¡Todo! ¿22 van, dice? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Ahora? ¿Nada? No. No le secreté, amor, diciendo la verdad. ¡Eh, loco, dirá neta, loco, dirá neta! ¡No, no, 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 no me chinges, cabrón! Deja que vea el video mi hija, cabrón. Vale. ¡El chinga va a decir que sí! ¡El chinga! ¡El chinga va a decir que sí! Igual que yo va a decir que no. No, te decía, sí aprende, le sirve, le sirve a los tres. Y a los que vamos a acampar, tanto con las familias como con los camaradas. ¡Ponte pila, no, morro! ¡No, no, se va a decir que ya estamos juntos. ¡Ponte pila! ¡Sí! Ahora fue con el del portón del toro. ¿Sabes qué hizo este cabrón? Él fue el que nos patrocinó toda la leña. Se llevó, ¿cuántos barrotes llevaba, Ray? Un muño de abaná. Con unos 200 barrotes. Mira, como de este largo, de dos por cuatro. ¿Para qué? Leña. Leña, palumbre. Te digo que llegó, oiga, ¿qué onda? ¿Me puedo agarrar una? Sí. Pusieron una alumbrada ahí, otra alumbrada allá, otra alumbrada allá. Sí, no me imagino. Yo vi los videos, los curichos me lo mandaban. Sí, no, hombre. Y luego ya hicimos otra cerquita donde estaba la carpa de nosotros. Mira, te digo que nomás faltó que notificáramos el terreno. Pero la gente no. ¿Viste la misma? La nueva invasión. La nueva invasión, la pancha paredes. Y la buena guerrillera, la iba a decir yo. La pancha paredes, ahí está. Iba a decir la buena guerrillera, yo. No, pero que reparte y comparte y se quede con la mejor parte. Ah, el pedazo que está por la pura pasada para bajar a la playa. Una rampita ahí. No, qué buena plática, qué buen cotorreo. La neta conmigo. Pues aquí vamos a estar en contacto, mis amores. Vamos a buscar la manera de a veces lo hacemos una vez por semanita para aquí tirotear y cotorrear. Y vamos a tener invitados, de modo que pónganse pilas. Vamos a tener otro invitadito y otro y otro. Y ahí lo vamos a llevar para que esto esté encantado de la vida. La idea es invitar gente que va iniciando. Exactamente. Porque le gustó esto, gente que ya tiene tiempo, gente que tiene más tiempo todavía. Exactamente. Por eso, pila mis amores a todo mundo, ¿no? Ahorita invitamos al sensei. Casi nadie, dicen los morros. Ah, no, casi nadie, dicen los curichis. Bueno, ¿qué te parece si la dejamos por hoy aquí? Sí, hijo. Sí, estoy bien. Y te digo, como dices tú, vamos viendo si tienes tú a alguien que quieras invitar la próxima semana. Sí. Vamos a hacer una, para la próxima semana, si Dios quiere, o unos 15 días. Vamos a hacer una de preguntas y respuestas cinco contra uno. Los cinco aquellos le vamos a hacer preguntas a él. Ay, ¿por qué a mí? Bueno, pues por decirlo. Está bien, está bien. ¿Entiendes? Para irnos. Sí, 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 sí. Para que toda la banda y toda la gente y toda la cuadrilla, como dice Perla ahorita que va a decirlo, pues que se vaya ambientando gente nueva, gente pro, gente de todo, para que estemos al pie del cañón, mis amores. Sí, le mando un saludo a toda la cuadrilla, a todo el mundo, porque nunca voy a terminar de dar los nombres de toda la gente, de toda la cuadrilla, de todos mis amores. De modo que saluditos y no olviden suscribirse a la página PescaKilómetro41, mis amores. Y tú, también estamos al 100 ahí. Y Dios mío. Ánimo. Y de pasadita ahí le pegan una ojeadita a los indios fishing. Saludos, mis amores. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. De veras que nos la pasamos bien a gusto. No dijimos mucha grosería, según yo. Y pues estamos encantados aquí con el indio. Muy buena plástica, muy cotorreo. Nos vio algo de gente que era lo que se esperaba. Y como les dije desde un principio, la pesca es diversión, es convivir y es cotorrear. Aquí estamos con ustedes. PescaKilómetro41, señores. Saludos. Saludos a toda la raza y buenas noches, mis amores. Cuídense. Ánimo, banda. Ánimo, banda. Ánimo, banda. Ánimo, banda. Ánimo, banda. Ánimo, banda. Ánimo, banda.